hola hola mi gente hermosa pues decirles que aquí estamos en un día más y pues en un día más de venta así que miren aquí ya estamos preparadas bien bañaditos y pues bien ya listas para empezar nuevamente wow nuevamente pues en el nombre de dios y pues vamos a vender y pues aquí estamos otra vez miren hoy tenía mi fruta que es sandilla y melón y decirles que miren que gracias a dios ayer puse dos sandillas aquí partidas por horas y gracias a dios casi todas las vendí solo dos pedazos me sobraron así que pues aquí estamos miren ya poniéndolos aquí ya y primeramente dios pues el día de ahora pues nos vaya bien deseando pues que nos vaya mucho mejor verdad que el día anterior y pues bien despegadito y pues aquí estamos hoy nos fuimos a comprar y nos vamos a comprar y nos vamos a comprar ahora porque quería primero ver si usted termina toda la que tengo para volver a ir a comprar como les digo primeramente dios que si vete ahora pues se acabe se acabe primeramente dios fíjense que toda la mañana como es ahora son como digamos no sé perfectamente que los hombres vamos a poner las siete y media y así pasó toda la mañana que no se vende casi nada bien calmadito y así pero es llegando las diez de la mañana y así se empieza a ver ya el movimiento que ya la gente ya empieza a buscar para las comiguitas así que pues como les digo verdad yo la dejo todito el día y toda la noche solamente que ya en la tarde como a las cuatro ya la entro así para allá pero si yo siempre la venta siempre la tengo y los que ya saben verdad siempre vienen a comprar ya sea de tarde o ya de noche siempre siempre vienen a comprar y como les digo primeramente dios y de nuevo pues vamos a terminar así que ya estamos ya preparadas creo que ya era lo único que iba a sacar así que la isamada decirles que ella ya lavó ya lavó ropa también por allá la fue a atender para que usted ya lavó mi amor si bichachón la camisa y el chondres miren como metieron la ropa limpia aquí y la ropa limpia ha estado lavada miren mis plantas también ¿cuánto me costaron mi amor? un dólar un dólar un dólar hasta los peluches la abono estos peluches los trajo la amiga Miriam hay saluditos para ella decirle que si no le he escrito es porque he perdido su número mira por si mira el video un guaguau un guaguau el estado de la amiga esto es que como que fuera de verdad pero ya se le van a secar porque miren donde los ha puesto y allí los corren miren decirles que también tengo una mata de sal esta la encontré allá por la orilla del estero la encontramos y miren me la traje el primer día la tuve en agua todo el día ya el siguiente día me la sembraron y José me la sembró no pues José ese me vino me sembró la saldilla ya anoche le eché abono yo le eché abono y le eché agüita no la tía madre mía papá mi la tía mi bota y aquí le vamos a echar agua siempre las llevo en la mañana y en la tarde cuando ya el sol ya ha pasado porque también calmos por aquí tengo otras plantas que estas se ponen en el cerco pero todavía están chiquitos son unas florcitas rojas bien bonitas así con ellos primeramente vamos a comer sandía la vamos a tapar porque a veces vienen los pollos por eso la tengo así con ramitas porque algún descuidito me dejan sin mi mate sandía y ya no vamos a comer sandía pues miren que decirles que lo que se vende más acá primeramente se vende más el tomate lo que es la cebolla el chile zanahoria es poco es la que menos he vendido y ahorita que he puesto de Honduras es la que menos he vendido el whisky al principio fue el menos que vendí ya hoy miren ayer traje bastante ya solo tres me sobraron de ayer entonces como ya ustedes saben que todo se ha incrementado el precio entonces ya la gente está de que donde quiera está caro dicen pero acá no vamos a tener cara la verdura la tenemos barata por ejemplo cuando ven estos whisky lotes así pues dicen un chica dar de 1.25 un dólar por ese whisky pero no yo los tengo a dos horas miren a dos coritas las lechugas también las tengo baratas tres horas y miren solo lechuga hermosa grandota ve todo más bien todo está porque las cebollas a 20 centavos miren cebollas grandes y hay quienes que ésta dan a cora y ya ésta la dan a 2 por el dólar imagínense yo así a 20 centavos pues eso es lo que venden más el pepino también el pepino si lo he vendido solo esto me sobró de ayer también 4 pepino mami pato pato yo pato es pato usted así que pues entonces ahorita tenemos tomate bastante por ahí adentro también tenemos más así que por el momento no hemos ido a comprar por ese sentido así que pues hola aquí estamos esperando a que vengan los clientes ahorita le pasamos rico vamos entonces pues ahorita como les digo toda la mañana yo ya sé que pasa calmar pues aprovecho a veces hacer algunas cositas en la hora de temprano pero ya de las 10 para allá pues yo ya tengo que estar más pendiente porque pasan pasan este más a 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 chicha hola chicha hola aquí estamos ya listos vamos a ir a desayunar hola y miren las remolachas tomamos estas 4 me cebraron ayer vendí una pelote y ahí sale pelote porque el sabor de las remolachas puro este como que está comiendo gilote bien rico y la verdad que a él si le gustaron linda si le encantaron ya no hay mi amor otro rato le voy a coser otra si le gustaron las remolachas yo peje quien se como este y a ellos no le va a gustar pero mami mocha yo si aparte me me mocha la mocha las remolachas chica va y está chuca bueno entonces mi gente así está la cosa el día de ahora y pues entonces nos vamos a ir describiendo de este video, agradecerles ahí por siempre habernos acompañado por siempre estar ahí pendientes de los videos y les agradezco muchísimo por ese gran apoyo que me están brindando así que muchos saludos ahí para todos y muchas bendiciones